bueno pues hoy acompañamos a tachuela acompañamos no porque aquí nos avisó que aquí estaba bueno y su estufa 190 lo que pasa pero si tiene fuga este huele el gas a adentro así aquí sí porque mire todas esas ramas que están en tiras no hay tenes cuidado también vamos verles porque como les estaba contando a los otros tengan cuidado donde caminan porque una vez viene yo creo que grabó maina o la fábrica pues que iba caminando después iba caminando tranquilo para llave y me pasó una culebra color de la basura y hay que comprar ay dios hay quien emanece y aquello yo te mando pero vos veniste o la maría te mando la maría me mando en el chingueleña alegando peor que aquí hay mucho sancura los demás no vinieron no le gusta trabajar y nosotros dijimos dijo no porque esa tachuela mucho me molesta que me va a pegar la tarde muchas chingas es que es su primo este es mi hijo no no si vos no vas a ir a la casa y pum imagina yo cuando voy a la casa de ustedes yo no me cuesta que yo me estira en la cama de ustedes a no no pero él se pasa es abusivo imagina de familia mía no es es la maría es la maría pero tiene que respetar más que todo porque igual no solo se estira es cierto que no me costo dinero de mi bolsa pero igual y lo que pasa es que así hablando claramente pues no sé si van a haber personas que se molestan pero la cama que tiene esta chula no se le puede hacer mucha fuerza porque se quiebran las patas como las tablitas que cargan abajo pues son bien sencillas entonces sale más bueno una de unas patas de madera de la que yo tengo en la casa salen buenas o ya sea toda de madera pero son rete caras y las que son así de doble colchón pues son caras las que salen más buenas porque hay unas que traen tablitas en medio entonces igual las caras también salen a veces fea pa sí pues pues sí porque sí porque sinceramente es cierto de que se la regalaron pero uno hay que aprovechar que el la muchacha o el muchacho nos lo regaló y pues hay que cuidar las cosas no que por ser regalado ya lo vamos a poder lo que a mí me enoja vos es la maría solo se da cuenta como se tira ay de que es mi primo como es familia pues no le puede decir nada se siente se yo pues si la verdad sí siente que es bueno que a las maricinas no tome ya tiene su edad o ya sabe que las cosas cuestan vos imagínate mil baras no nos vas a echar tira mil baras para los quince días volando matete igual fútbol no nos lleva tachara ya lleva un poco no quiere a tachara porque dice que cuando va a cacería dice que no va a cacería no que con otra así dice tachara debieras a pupo de pupo le hubiera traído tachara porque después no hable que con otra se va si porque después se pone a decir que si que no va a buscar usted no va a buscar ahorita le va a decir a la maría que no va a buscar leña sino que con la otra se juegue como que si fuera selva esto mucho y es que antes no había mucha planta así arriba pero no pasó ajá está allá anda tachara no está allá buscando buscando leña está allá sí porque igual manera tiene que conseguir leña porque si no consigue igual no tiene como cocinar la maría como dijo que le estaba exigiendo saber pero se vino para acá a buscar leña igual tiene que hacerle tachuela porque si ya se pierde hoy y hay gente que vive cerca pero imagínate se está desperdiciando la leña de gusto hay mucho ajá entonces queda regalarlo lo que pasa es que a veces la gente no da permiso porque imagínate estás en tu propiedad y que le vaya a picar la culera al que ande buscando no sé si es cierto a veces se desmulchan los palos pero dice sí también va pero la cosa es que la cosa es que la cosa es que no te mire o no nos miren pues que aquí estamos no y el pepe mi mamá y no te mire a mi papá me dice pues sí no hay problema no hay problema que te mire a como se llama voy la maría la maría cocina casi siempre o la maría cuando coce frijol estaba un año o otro solo frijol o lo acompañan con otra cosa no solo frijol a mi me gusta frijol frito solo como mi chile o de jalapeño bueno eso sí yo siento que además ahorita el comer carne carne de res o pollo en la tienda es como sacarte un ojo ajá como con venturas si bueno mira cómo está tu madre la libra de tomate creo que a 10 está algo así aunque no será rico pero tomo la necesidad y yo como pues sí yo por eso mejor salgo a ver que conmigo al monte dijo no no así no hay operación de de bebé o algo ah no pueden comer no la verdura pues tiene que ahorrar tan siquiera unos los mikes sales lo mínimo no solo verdura cabal y usted berlín la berlín sabe cocinar no? si yo si se cocinar paja machuca de verdad? solo una noche? no tampoco ya está lista para buscar matrimonio en todo esto ah no usted todavía no todavía falta todavía le falta ahí está pupu a mí no me gusta pupu no le gusta bien le gusta no te gusta alguien si el grupo no no te gusta el grupo no te gustan mis ojos no digas eso que la maría va a ver el video y se va a malear yo no le estoy casateando eso no le estoy presentando pero es que no le estoy molesta pero a veces yo miro que así sin paja la maría se malea que tachera anda molestando mira pues de que anda molestando no se malea pero que ella anda bromeando con leo porque aquella vez mira la gente pensó que jugando estaban y que si no pero bueno ahí solo ellos sabrán que estaban jugando o peleando o peleando la maría dijo mira me gusta leo pues que la idea de usted se queda soltera ahí está la berlín también obligando no puedo que esté conmigo que viva su vida si quiere si que nadie está a la fuerza enviar la berlín no está a la fuerza el día que me diga me gusta otro pues que se vaya que se vaya o me voy yo dijo cualquiera de las dos cosas si ma hay buenas ramitas ma si mira voy ese palo cuando está aquí un niño si ma ay me metí un palo se le amarra un palo y y cabal pero bueno que ya llevas un poco de leña también yo terminé que la maría durmiendo se quedó durmiendo se quedó le dije vámosle está a terminar su oficio luego la leña de los hombres va y después te va a decir es que usted no me llevo te va a decir vas a ver así así dice siempre dice mira ayer ayer como ahorita está la feria en la aldea vamos a ir y comame un culo a ir a la aldea no te dice que te la lleves y le dice vamos a ver un rato le no hay dinero pero no te quiera ver comer un taco si hay y le dice no me dijo usted cuando sale a tomar sale tengo más de 5 meses no he probado una cerveza y así me dice para la mujer no le gusta salir con 5 si como que le da vergüenza pero de todos modos si le da vergüenza por algo de cero o tal vez tiene a alguien que la molesta todavía tal vez mira que yo no soy celosa mucha a veces ella está en el teléfono ahí solo entra yo y lo esconde para no estar peleando y ahí la ve pues si entre más pelear más pero ahí está el problema acá va bueno Tachora ya aquí junto a otro poco allá tiene otro poco cuando termine de sentar los puñitos pues se va a unir todo y lo va a amarrar por lo menos hay porque hay hay como se llama que no se encuentra leña también aquí todavía hay lo que pasa es que cuando uno lleva otros o trajan listos es como así de que yendo por la carretera de la nueva confección ahí aguantaron bastantes árboles ah los palos que se quedaron tirados ajá de igual manera no ah te cortaste yo pensé que se ¿qué? 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 este... llamando cada rato de la mamá sí es cierto tiene que estar de estar pendiente el teléfono por cualquier noticia que le avisen dijo tiene que estar puntual él en eso porque una llamada que se le pase también es un retraso malo y bueno y bueno tiene que ir de la mamá pues mejor se da un poquito que tenga que entienda la maría va sí con eso ya tiene para unos días ya tiene para unos días para que te haga comida dijo tampoco le vas a llenar la cocina tomate de calor ¿eso agarra fuego? sí agarra fuego mira que un día que me dieron ganas mira que yo dejé eso te acordé cuando yo vivía con mi mujer una cosita y ya le pegaba pero dije yo si yo me estaba en una otra oportunidad pues voy a aprovecharla mira que un día y ya le pegaba la maría va sí tú ma pero para qué pegarle dijo si más problema te vas a meter chica vos ella quería respuestas de todo vos y yo la verdad que yo no soy así va mira voy a tal lugar mejor le voy a decir a que hora es orina eh ni mujer quiere saber todo chica oye y me dijo si me dijo no sé que no sé cuándo chica esta fregado así mejor le dije me van a quedarte me fui a la chingada a jugar pelota la dejaste de allá yo cuando regresé pero ni comida me quito de algo van todo eso lo vas a llevar o vas a buscar más van todo de allá ya las fotos se llevaron un buen poco para allá donde está el resto y pues ahí la vamos a juntar un buen tercio dijo y se va a colocar en la moto y se la va a llevar cachuela que va que va